la leyenda de brasil para el mundo global como ve la pelea de pereira contra de saña una gran pelea otra vez finalizan sin acredito que va para finalización de nocaut o jiu jitsu tú ves a pereira si vuelve vuelve a ganar y continúa como campeón lo ves subiendo de división decías que podía ser campeón también en los pesados no yo solo vejo y él es campeón de salud y que quiere hacer después que hace no no sé yo no yo no me envuelvo en eso es querer que le quiere si le puede tú lo ve ganando la de saña de nuevo sí gracias amigo gracias gracias